Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cada quien tiene su estilo, ¿no? Aquí no es que yo sea Andrea Bocelli y que sea la mejor cantante, porque la idea es que cada quien tenga su concepto propio, particular. Aunque Gaby Spanik dice estar preparada para conquistar al público con su música, desmiente haber declarado querer ocupar el lugar que dejó Jenny Rivera, tal y como lo publicó una revista. Mira, eso yo nunca lo dije, esas son cosas que ponen en la portada para llamar la atención. Yo estoy clara, yo soy una mujer con los pies en la tierra, Jenny Rivera será insustituible, es una dama, de verdad ha dejado un legado muy importante en la memoria, no solamente como madre, no solamente como mujer, sino también como cantante, y siempre la he admirado, la admiraré por siempre, y la he respetado y la respetaré por siempre. Jenny Rivera tiene un lugar en mi corazón, un lugar en el corazón de todo. Eso sí, dejó claro que está más que puesta para compartir el escenario con grandes del género regional mexicano, aunque hay quienes como Paquita, la del barrio, dicen no conocerla. En realidad, ¿quién es ella? No la conozco. ¿De quién es ella? Gabriela Hispánica, ¿es una actriz, artista, venezolana? No, no la conozco. No, pues, realmente se tiene que platicar eso y con mi secretario, que es el que lleva toda la batuta, pero pues hasta ahorita no hace nada. Y pues no, no, no se pierde nada. Recodo, Los Tigres del Norte. ¿Qué te gustaría realmente? La neta, con Paquita, me encanta. Platicando con Paquita, le decíamos esta posibilidad de cantar contigo. Dice que es una mujer muy despistada y que no te conoce, que quizás un acercamiento con ella no estaría mal. Claro, para nada. Yo sí la conozco muy bien y la amo. Por último, descartó que entre ella y Jorge Aravena pudiera surgir un romance, luego de haber grabado con él escenas candentes en su video musical. Jorge es mi hermano, mi amigo del alma. De hecho, de su primer matrimonio yo fui la madrina. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y de verdad yo veo a Jorge como hermano. Informó Elizabeth Zoria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.